Muchas bendiciones, amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Virgo Marzo 2018 expresado por los cielos, certificado por 5 espadas, carro y rey de espada serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas 3 cartas le certificarán la información pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlo Sol en Pisces, tu luz iluminará en medio la adversidad Sol en Casa 4, llegar a un lugar seguro Sol, Cuadratura, Marte, poder para organizar el entorno ¿Ok? Bueno, vamos ahora a Virgo Marzo 2018, vamos a ver el horóscopo Vamos a ver el mensaje introductorio El horóscopo Virgo Marzo Se dice que así como aquel, es una metáfora celestial que se siente verdaderamente como un campeón, the winner, el ganador porque es multifacético, puede participar en diversos deportes puede ser un ejecutivo, puede llevar una empresa a maximizar su dividendo aprovechando al máximo los pocos recursos que tiene En el hogar es una persona como muy dinámica Es un ganador completo, es una persona que en el hogar tiene mucha agilidad mental, tiene mucha inteligencia sabe prevenir las situaciones, sabe discernir quien viene con garra para destruir sabe discernir quien viene con alegría para compartir y comparte con ellos pero con quien viene con garra aquel que viene con garra simplemente lo toma por el hombro y lo orienta para que prosiga, para que continúe ¿Ok? Así de simple, así de sencillo de alguna manera es una persona que también se toma su momento de reflexión pero le gusta la intimidad una intimidad creativa una intimidad juguetona una intimidad donde cada día en la intimidad hay algo nuevo sobre todo es una persona que le gusta estar con su pareja en la intimidad y probar la fragancia es una persona que disfruta mucho del amor a través del gusto por ejemplo esta persona es muy astuta en la cama puede llegar de repente consigue un quesito de mano un quesito eso divino unas manzanas unos pancitos y una mantequillita con crema y se lo da a su pareja como es tan astuta esta persona le dice simplemente que te quiero ver disfrutar de lo mejor de la vida y la pareja se come el pancito con el queso de mano prueba un trocito de manzana y la pareja dice esto está rico esto está divino entonces la pareja se levanta se echa su mejor perfume y simplemente le dice que lo quiere abrazar y se abrazan y en lo que se abrazan la persona se siente en las nubes esta persona astuta indujo una situación del amor una situación de amor de una manera muy impactante a través del gusto la elevó elevó la energía hacia los cielos que intenso ahora bien vamos a ver hablando de personas astutas mira quien está aquí rey de espada y el amigo del carro imagínense ustedes pero está apareciendo el 5 de espada hay que profundizar en el mensaje vinculado en el mensaje asociado al 5 de espada el 5 de espada hace referencia que así como aquel que es jugando las canicas ese juego que se juega con unas esferitas de vidrio sobre el sobre un terreno sobre una si sobre un terreno sobre la tierrita verdad y bueno esta esta persona está jugando las canicas y está perdiendo y el está apostando pero está perdiendo lo que apostó también así que decide wow levantarse y se va a ir se toma un un juguito de manzana porque entiende que está perdiendo y que si sigue ahí en esa racha lo va a perder todo así que es hora de consultar con un amigo se para se va un poquito lejos se toma un juguito de manzana le dice al amigo me está ocurriendo esto y esto y esto y esto que puede hacer el amigo le dice bueno mira serénate busca redimensiona tus estrategias busca la manera de conectarte con una inteligencia más elevada un modo de pensar más elevado fin de la metáfora así usted también como persona podrá ver en los negocios que hay como un declive que le empieza a preocupar personas que le suministraban por ejemplo buena mercancía se salen del mercado o consiguen mejores contratos y entonces le empiezan a distribuir a una tercera persona y esa tercera persona se convierte en su competencia ok de alguna manera los que tengan los que tienen que ver con el campo las vaquitas los toros los venaditos lo que es la siembra la cosecha verán algunos vientos adversos todo lo que tiene que ver con situaciones vinculadas con exceso de agua lo que se denomina las inundaciones o vientos muy fuertes ok así que son tiempos donde angustiarse exacerbarse molestarse no hace nada ¿por qué? porque son situaciones que se escapan de las manos aceptarlas no es lo ideal pero si comprenderlas para saber solucionarlas ok eso está evidentemente representado por el 5 de espada cuando hay toda esa esa espada atravesando por todo el medio de la actividad que usted está realizando pero está coronada con las flores que representa su capacidad para reflexionar así como le decía la metáfora celestial tomarse el juguito de manzana conseguir una persona especialista que representa la flor que está en todo lo alto brillando y a partir de conseguir esa persona especialista seguir su solución respectiva ahora bien está apareciendo la carta del carro ok en pantalla vamos a profundizar en la carta en el mensaje asociado en el mensaje vinculado con la carta del carro se habla de que así como aquel que se trasladaba en su vehículo estilo escarabajo y de repente observa que el escarabajo se partió en dos mitades producto que no se le ha hecho el mantenimiento debido pero entonces esta persona no tiene problema y se monta en una tremenda camionetota y recorre muchas distancias y entonces en vez de estar preocupada por estar manejando en vez de estar preocupada por estar manteniendo el carro que no tiene dinero para mantenerlo no tomó la cola y la persona le dio la cola y ahora está sintiendo es el aire fresco en su mente fin de la metáfora así usted también podrá observar como ciertos procedimientos rutinarios que usted ha establecido se vienen al piso hay desgano en su entorno por parte de las personas los materiales no son de suficiente calidad así que se vienen al piso los materiales de repente usted tiene una computadora y puff le ocurre un error al sistema operativo le ocurre un error al puerto USB le ocurre un error al teclado al monitor el viento que sopla a favor es que de repente usted tiene alguien que de segunda mano se lo presta y entonces bueno logra solventar provisionalmente la adversidad a nivel productivo que usted está atravesando la visión profética de los cielos hoy está certificada por la carta del carro especialmente en cuanto a que usted tiene sus anhelos de ascender de progresar pero también hay quienes de alguna manera no les es conveniente que usted progrese que usted avance así que van a tratar de convencerlo de mantenerlo en su status quo es decir en el mismo nivel donde ha estado será su inteligencia explicarle que si usted asciende bueno cuando ellos necesiten una manita una manita usted podrá ayudarlos y que cuando usted ascienda va a haber más cosecha es decir va a haber más productividad y usted podrá dar más de sí pero si usted se mantiene donde está con el mismo ingreso el mismo salario los mismos niveles de productividad en caso que tenga un negocio los resultados serán los mismos y si usted siente desgano seguirá sintiendo el desgano pero ese no es su deseo de mantenerse en el lado oscuro que representa el león negro que está ahí en pantalla usted desea pasar de este lado oscuro a este lado blanquito que está viendo en pantalla y después sentir la corona de la vida que está arriba con la carta del carro ahora bien está apareciendo la carta del rey de espada vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta del rey de espada se dice que así como es una metáfora celestial así como aquel hombre que pica que pica los melones pica las manzanas en la cocina le sirve a sus hijos es capaz de ponerse el delantal sí señor sin ninguna pena se quita el delantal va y plancha la ropa atiende a los hijos cómo te has sentido mira alguien te golpeó te hicieron daño vamos a hablar con esa persona cómo te va en la escuela te sientes mal te sientes triste en qué te puedo ayudar sabes que cada día estaré contigo vente abrázame vente vamos a hacer una oración juntos fin de la metáfora así usted también como persona será capaz de asumir diversos roles en la oficina tendrá que vivir situaciones estresantes en el trabajo tendrá que vivir situaciones estresantes situaciones en los cuales otras personas se levantan dan la media vuelta y siguen y se van y se toman un café porque por fuera no lo expresan pero por dentro sienten relámpagos y torbellinos ahora bien ahora bien de alguna forma en el amor usted podrá sentirse muy intenso muy intensa podrá desear exaltar a su pareja ponerle la corona que significa ponerle la corona que si usted preparó hoy un buen juguito de durazno llegue y le da el juguito de durazno a su pareja que si usted hoy hizo una tortita o compró una tortita le da el mejor pedazo a su pareja eso significa ponerle la corona a su pareja para que sea su pareja la que reine la que brille que bonito ¿verdad? bueno la visión profética de los cielos está certificada por el rey de espada que está viendo a este hombre que tiene corona ¿ok? que es el hombre del carro entonces el hombre que viene con impulso para hacer que de alguna manera este rey de espada viene a hacer que quien lo acompañe su vínculo familiar y su vínculo laboral progresen porque él está bien tiene su mirada en el carro especialmente en la corona que trae el hombre del carro que es corona para reinar corona para vivir y corona para sentir fin del horóscopo recuerden vamos ahora con el mensaje la más grande la más bendecida la más sublime es la madre celestial nos habla de sentir luz interior que bonito aquí la madre celestial se va a votar con esto que va a decir la madre celestial nos dice que pueden haber recuerdos del pasado negativos pueden haber experiencias negativas del pasado pero ¿qué pasa si usted lo que dice la madre celestial es lo siguiente ¿qué pasa si usted mantiene en sus manos todas esas experiencias negativas del pasado mantiene en su mente todas esas situaciones negativas del pasado van a ser una carga y si usted está progresando imagínese una escalera entonces usted entonces usted está progresando y la madre celestial lo está esperando con grandes tesoros arriba entonces usted lleva esa carga en su mente y lleva esa carga en las manos ¿qué está haciendo? puede estar dando impresión de de lástima subconscientemente porque están ahí las cargas y no sabe usted que la madre celestial está preparada para darle lo mejor de la vida a usted y usted no se ha desconectado de esas cargas subconscientemente conscientemente en sus manos esa energía todavía en sus células está impregnada entonces luz hermanos meditación y oración es el llamado que insiste la madre celestial oración y meditación para que todos esos destellos de oscuridad se han disuelto llama violeta paz y amor para nuestras vidas riqueza y vida para nuestra existencia el deseo de la madre celestial para todos ustedes que les parece que bonito no bellísimo la madre celestial hoy expresándose muy lindo recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos